Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video Los jerubines son seres angelicales muy cercanos a la gloria de Dios Estos seres segundos después de los serafines protegen la gloria de Dios y están encargados de custodiar las obras de Dios Como los astros, las estrellas, los planetas, el conjunto de galaxias, la tierra y las obras de Dios en la tierra Como en un tiempo, el árbol de la vida del jardín del Edén y el arca de la alianza Estos seres angélicos son seres protectores, donde se han manifestado debajo de la gloria de Yahvé Estos ángeles jerubines en la actualidad se representan con diversas maneras Como ángeles bebés con un par de alas O como cabezas de bebés o niños pequeños sin cuerpo y con uno, dos o tres pares de alas Estas serían las funciones y naturaleza divina de los jerubines Pero realmente, estos seres angélicos existen tal cual no los han hecho creer las religiones de origen hebreo Y las representaciones artísticas religiosas cristianas Hola amigos, bienvenidos Los jerubines son seres angelicales y protectores que siempre están cerca o custodiando la gloria de Dios Pero será posible que estos seres angelicales sean tal cual no lo ha descrito la tradición religiosa O será posible que detrás de la figura del querubín se encuentre una realidad maravillosa y sorprendente En este video documental vamos a conocer realmente que son los jerubines Querubín, nombre que viene de la palabra hebrea querub Y que según algunas teorías con respecto a su significado puede significar el que intercede O el conocimiento en sí mismo O bien pueden significar también toro, los próximos o mixto Esta palabra puede ser una derivación de la palabra persa querubés Y de la acadia curibú Que designa a unas bestias aladas de origen mesopotámico Llamadas Lamazu Donde cuya figura fantástica nos muestra en numerosas representaciones persas y mesopotámicas A bestias con cuerpo de toro o león Alas de águila y cabeza humana que llamamos querubés guardianes o lamazu mesopotámicos Estos seres mitológicos eran colocados día 2 en las puertas de las ciudades Templos y palacios para que protegeran estos lugares de los espíritus maléficos y de los enemigos Con el temor infundado por sus imponentes figuras bestiales Estos seres también servían de intermediarios entre los hombres y las divinidades Lo que los hace ser mensajeros como los ángeles conocidos Además por su naturaleza celeste también mantenían el equilibrio entre el cielo y la tierra Esta etimología bastante compleja sobre la palabra querubín Nos lleva hasta estas bestias de origen mesopotámico Que nos muestran una imagen bastante diferente a la conocida en la actualidad Con respecto a los ángeles querubines Los lamazu y los ángeles querubines comparten muchas características Pues ambos son protectores de lugares, astros y muchas cosas más Ambos son seres celestes e intermediarios entre dioses o dios y los humanos Y ambos infunden temor y respeto por sus fantásticas figuras sobrenaturales Estas coincidencias entre los querubes guardianes mesopotámicos Y los querubines religiosos de origen hebreo es bastante sorprendente Por lo cual muy posiblemente estas dos entidades tienen un solo origen Y representan a una misma divinidad o criatura fantástica Una de las primeras menciones en la Biblia que además nos señala su carácter protector La podemos encontrar en el Antiguo Testamento En el libro del Génesis en el capítulo 3 verso 24 Y nos menciona lo siguiente En esta primera mención se menciona como Dios colocó un querubín con espada de fuego Delante del paraíso Donde éste andaba a su alrededor guardándolo o cuidando el camino que conducía al árbol de la vida Para que nadie se acercara y tomara de su fruto En este pasaje bíblico no se nos describió la figura del ángel Pero si se nos menciona que tenía una espada de fuego Por lo cual su presencia sería luminosa Otras de las menciones con respecto a los querubines bíblicos Las encontramos en el libro del Éxodo Capítulo 25 versos del 18 al 20 Donde se nos menciona con respecto a la construcción del arca de la alianza Allí se menciona como se debe hacer la tapa o propiciatorio del arca de la siguiente manera Harás también dos querubines De oro labrados a martillo Los harás en los dos extremos del propiciatorio Harás pues un querubín en un extremo Y un querubín en el otro extremo Harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos De una sola pieza Y los querubines extenderán por encima las alas Cubriendo el propiciatorio con sus alas Sus rostros estarán el uno enfrente del otro Mirando hacia el propiciatorio Los rostros de los querubines En este pasaje bíblico como en otros del mismo libro Se nos menciona como los querubines artificiales Hechos por el hombre Son labrados a partir del oro y a martillo Y se nos describe un poco su figura Donde se menciona que tienen alas y rostros Donde sus alas se extienden sobre la tapa O propiciatorio del arca Esto en señal de guardianes del arca de la alianza En otros libros del antiguo testamento Como en el libro de Reyes 1 Se menciona como Salomón construía la casa de Dios Allí estuvo tras la construcción de grandes querubines alados De madera Recubiertos de oro Que servían para guardar o cuidar el templo en su interior Y también tallaban querubines que servían de adorno Dentro de los templos Estas menciones y muchas otras más Las podemos encontrar en el antiguo testamento Pero la mejor descripción de un querubín divino Propiamente dicho La podemos encontrar en el libro de Ezequiel En el capítulo 1 Versos del 1 al 28 Que nos describe la visión de Ezequiel De la siguiente manera En el trigésimo, en el mes cuarto A cinco del mes sucedió Que estando yo en medio de los cautivos Junto al río Chobar Se me abrieron los cielos Y tuve visiones divinas o extraordinarias A cinco del mes, en el quinto año Después de haber sido trasladado a Babilonia El rey Joaquín o Jeconías Dirigió el Señor su palabra a Ezequiel Sacerdote hijo de Pusi En la tierra de los caldeos Junto al río Chobar Y allí se hizo sentir sobre él La mano o virtud de Dios Y miré Y aquí que venía del norte Un torbellino de viento Y una gran nube Y un fuego Que se revolvía dentro de la nube Y un resplandor alrededor de ella Y en su centro Esto es En medio del fuego Una imagen de un personaje Tan brillante Como de ámbar Y en medio de aquel fuego Se veía una semejanza de cuatro animales La apariencia de los cuales Era la siguiente Había en ellos Algo que se parecía al hombre Cada uno tenía cuatro caras Y cuatro alas Sus pies eran derechos Como los de un hombre Y la planta de sus pies Como la planta de los pies De un becerro Y se despedían centellas Como se ve en un acero Muy encendido Debajo de sus alas A los cuatro lados Habían manos de hombre Y tenían caras Y alas por los cuatro lados Y juntabanse las alas del uno Con las alas del otro No se volvían cuando andaban Sino que cada uno Caminaba adelante Según la dirección de su rostro Por lo que hace a su rostro Todos cuatro lo tenían de hombre Y todos cuatro tenían una cara de león A su lado derecho Al izquierdo tenían todos cuatro Una cara de buey Y en la parte de arriba Tenían todos cuatro Una cara de águila Sus caras y sus alas miraban Y se extendían hacia lo alto Se juntaban por la punta Dos alas de cada uno Y con las otras dos Cubrían sus cuerpos Y andaba cada cual de ellos Según la dirección de su rostro A donde los llevaba El ímpetu Del espíritu Allá iban Ni se volvían Para caminar Y estos animales A la vista parecían Como ascuas De ardiente fuego Y como hachas encendidas Veíanse discurrir Por en medio de los animales Un resplandor de fuego Y salir del fuego Relámpagos Y los animales Iban y volvían A manera De resplandecientes relámpagos Y mientras estaba yo Mirando los animales Apareció una rueda Sobre la tierra Junto a cada uno De los animales La cual tenía Cuatro caras O guentes Y las ruedas Y las materias De ellas Eran a la vista Como del color del mar Y todas cuatro Eran semejantes Y su forma Y su estructura Eran como de una rueda Que está en medio De otra rueda Caminaban Constantemente Por sus cuatro lados Y no se volvían Cuando andaban Asimismo Las ruedas Tenían tal circunferencia Y altura Que causaba Espanto verlas Y toda la circunferencia De todas cuatro Estaba llena de ojos Por todas partes Y caminando Los animales Andaban Igualmente También las ruedas Junto o detrás De ellos Y cuando los animales Se levantaban De la tierra Se levantaban También del mismo modo Las ruedas Con ellos A cualquier parte Donde iba El espíritu Allá se dirigía También en pos De él Las ruedas Porque había En las ruedas Espíritu de vida Andaban las ruedas Si los animales Andaban Se paraban Si ellos Se paraban Y levantándose Ellos De la tierra Se levantaban También las ruedas En pos de ellos Porque había En las ruedas Espíritu de vida Y sobre las cabezas De los animales Había una semejanza De firmamento Que parecía A la vista Un cristal Estupendo El cual estaba Extendido Arriba Por encima De sus cabezas Debajo En peró Del firmamento Se veían Las alas De ellos Extendidas Tocando El ala Del uno La del otro Y cubriendo Cada cual Su cuerpo Con las otras Dos alas Cubríanse Cada uno Del mismo modo Y oí yo Ruido De las alas Como el ruido De muchas aguas Como trueno Del excelso Dios Así Que caminaban El ruido Era semejante Al de un gran gentío O como ruido De un ejército Y así Que paraban Bajaban Sus alas Porque cuando salía Una voz De sobre El firmamento Que estaba Encima de sus cabezas Ellos se paraban Y bajaban Sus alas Y había Sobre el firmamento Que estaba Encima de sus cabezas Como un trono De piedra De zafiro Y sobre aquella Especie de trono Había la figura Como de un personaje Y yo vi su aspecto Como una especie De electro Resplandeciente Y a manera De fuego Dentro de él Y alrededor De su cintura Hasta arriba Y desde la cintura Abajo Vi como un fuego Ardiente Que resplandecía Alrededor Cual aparece El arco iris Cuando se halla En una nube En día lluvioso Tal era El aspecto Del resplandor Que se veía Alrededor del trono El texto Nos menciona Como el profeta Ezequiel Hacia el año 587 a.C. Se encontraba En Mesopotamia En las tierras Caldeas Es decir En las tierras Dominadas por los Babilonios Allí junto al río Chobar Que se encuentra Cerca de la ciudad De Babilonia El profeta Tiene una visión Fantástica De cuatro querubines Y el trono De Dios Ezequiel nos menciona Como del norte Venía un gran viento Como torbellino Y una gran nube Resplandeciente Con fuego En su interior En medio De todo esto El profeta Describe A cuatro animales Sobrenaturales Con una apariencia Sobrenatural Pues estos Tenían cuatro alas Dos de estas Se extendían Y las otras dos Cubrían su cuerpo Tenían también Cada animal Cuatro caras Una de hombre Enfrente Una de león A su derecha Una de buey A su izquierda Y en la parte superior Una cara de águila Estas criaturas Parecían brillar Y en medio de ellas Salían resplandores De fuego Luego se menciona Como aparecen Cuatro ruedas Iguales Junto a cada animal Estas ruedas Consistían En un sistema De ruedas Donde su figura Era una rueda En medio de otra rueda Que se movían Siempre que lo hacían Los animales O querubines Cuando los animales Se levantaban También lo hacían Las ruedas Para donde quiera Que las criaturas Aladas Se movían También lo hacían Las ruedas Con ellos También se nos menciona Como sobre la cabeza De los animales Había un firmamento De cristal Que a la vez Era sostenido Por las alas Extendidas De los animales Y encima del firmamento Había un trono De piedra de zafiro Donde se encontraba Dios De figura resplandeciente Estas descripciones Mencionadas Por el profeta Ezequiel Realmente nos mencionan Lo que sería La forma De una carroza En cuya cima Se encuentra Dios Esta visión Como tal Tuvo lugar En tierras mesopotámicas De donde son Originarios Los famosos dioses Anunnaki Que se movilizan En extrañas naves Espaciales Según lo atestiguan Las antiguas obras Sumerias Y Acadias Este evento Vido por Ezequiel Realmente nos muestra A cuatro animales O querubines Seguidos por cuatro ruedas Que se mueven Para donde se mueven Las cuatro criaturas O querubines Esto nos habla De un tren De aterrizaje Que conozca De cuatro soportes Con aspas De forma Tecnológicamente Extraña Que sostienen A la vez Las cuatro grandes ruedas Multidireccionales Que claro están Que cuando se mueven Las ruedas Se mueven Junto con ellas El tren De aterrizaje Que están Unidas a ellas Este tren De aterrizaje Puede ser un poco Similar Al tren De aterrizaje De una avioneta Y funcionaría De una manera Similar En tierra Luego vemos Como estas cuatro Criaturas O trenes De aterrizaje Sostienen Un firmamento De cristal Este firmamento Realmente sería La planta O cabina Por la cual En su parte superior Se muestra El dios Yahvé A Ezequiel Esta carroza Que realmente sería Una nave espacial Extraterrestre Vendría cubierta Por nubes Esta nave Desprendería luces Y posiblemente Un sistema De propulsión O su motor Despediría fuego O algún tipo De energía Que haría Que la nave Brillara Relampagueara Y que de ellas Salieran extraños Sonidos tecnológicos Semejantes A los producidos Por las turbinas Y motores De las aeronaves Humanas Modernas Que se asemejan A lo que el profeta Dice Sobre sonidos De muchas aguas De un ejército O un gran gentío Así que esta visión Nos refiere realmente A una nave espacial U ovni En la cual Se moviliza El dios Así que realmente Los animales O querubines Mencionados Realmente Compone Lo que sería El tren De aterrizaje De la máquina Voladora Del dios Yahvé O Jehová En el año De 1974 Un ingeniero De la NASA Llamado Josef Frank Blumrich Publicó Un libro Conocido como Cuando se abrieron Los cielos En este libro El ingeniero Habla sobre La nave espacial Que vio El profeta Ezequiel Y realiza Una serie De dibujos Detallados Sobre la posible Forma De la nave Que vio Ezequiel Basándose En unas Seis traducciones Bíblicas Estos dibujos Realizados Por este Experto Aeronáutico Nos deja ver Lo que sería Una máquina Voladora De origen Extraterrestre En la cual Se manifestó La presencia De dios A Ezequiel Así que esta Sería la forma Que más se acerca A lo escrito Por el profeta Ezequiel Luego En el capítulo 10 Verso primero Del mismo libro De Ezequiel Se nos confirma Como los cuatro Animales Que anteriormente Vio Ezequiel Son querubines Pues nuevamente El profeta Tiene la misma Visión Esto es narrado De la siguiente Manera Literal Y miré Y he aquí En el firmamento Que estaba Sobre la cabeza De los querubines Había como Una piedra De zafiro Que tenía El aspecto De un trono Que apareció Sobre ellos Y habló Al varón Vestido de lino Y le dijo Entra En medio De las ruedas Debajo De los querubines Y llena Tus manos De carbones Encendidos De entre los querubines Y espárcelos Sobre la ciudad Y entró Viéndolo Yo Y los querubines Estaban a la mano Derecha De la casa Cuando este varón Entró Y la nube Llena El atrio Interior Entonces La gloria De Jehová Se elevó De encima Del querubín Hacia el umbral De la casa Y la casa Se llenó De la nube Y el atrio Se llenó El resplandor De la gloria De Jehová Y el Estruendo De las alas De los querubines Se oía Hasta el atrio Exterior Como la voz Del Dios Omnipotente Cuando habla Esta otra parte Del texto Nos menciona Y confirma Cómo son querubines Los animales Descritos por Ezequiel Y cómo Estos realmente Componen Lo que sería La nave O máquina En la cual Se traslada A Dios Este texto Es mucho más largo Y describe Una vez más A estos querubines Que cuando Alzaban sus alas Para entrar en vuelo Se alzaban también Las ruedas Que estaban Unidos a ellos Lo que nos da Más evidencia De que realmente Se trata De una nave espacial En el apocalipsis En el capítulo 4 Versos del 6 al 8 Se nos menciona Lo siguiente Y delante del trono Había como Un mar de vidrio Semejante al cristal Y en medio del trono Y alrededor del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos Por delante Y por detrás Y el primer ser viviente Era semejante A un león Y el segundo ser viviente Era semejante A un becerro Y el tercer ser viviente Tenía rostro Como de hombre Y el cuarto ser viviente Era semejante A un águila Volando Y los cuatro seres vivientes Tenían cada uno Seis alas Alrededor Y por dentro Estaban llenos de ojos Y no tenían reposo Ni de día Ni de noche Diciendo Santo, santo Santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era El que es Y el que ha de venir Estos cuatro seres Son semejantes O iguales A los querubines Donde cada uno Tenía un rostro Diferente De los ya mencionados En la visión de Ezequiel Estos cuatro seres Son los mismos Que describe Ezequiel Lo que los hace Cambiar un poco Es la descripción Según el punto de vista Del narrador En este caso El apóstol Juan En el mismo libro De Ezequiel Se menciona A Lucifer Como un querubín Orgulloso Por su belleza Y sabiduría Que se volvió Contra Dios Esta alusión Es equivocada Debido a que Lucifer es un ser Biológico Y no una máquina Pero cabe Dentro de las Concepciones antiguas Ya que los hebreos De aquel tiempo Como muchos De la actualidad Piensan y pensaban Que los querubines Son seres espirituales De figura humana Y dan a entender Dentro de sus Concepciones espirituales Que Lucifer Era de esa naturaleza Aunque en algo No se equivocan Al afirmar Como Lucifer Era un querubín Protector Ya que según Algunas tradiciones Mesopotámicas Lucifer Era el protector De la humanidad Los querubines No son seres Angélicos Y espirituales Que rodean A Dios Estos seres Realmente Son máquinas U ovnis O naves espaciales Creadas por los seres Biológicos Inteligentes A los cuales Llamamos Los extraterrestres Estos querubines Son máquinas Voladoras Que se camuflan Entre humo Luces Y ruidos Producidos Por sus sistemas De propulsión Donde el hombre Antiguo Al no entender Esta tecnología Que no tenía En su medio La interpretó Según sus primitivos Conocimientos Y según Esta incorrecta Interpretación La deidificó Como seres Inteligentes Y espirituales Parecidos En cierto sentido Al humano ¿Qué es lo que se llama? Gracias.